Música Me siento muy contento de ver que toda mi familia Hip Hop Verde La Salada está en un lugar donde nunca nos han brindado un espacio Muy contento, primordial de que nos den nuestros espacios Es muy importante que nosotros como raperos exijamos nuestros propios espacios Es importante que la alcaldía nos apoye Le brindamos la mayor de las gracias a toda la gente que hace parte de toda la gestión para poder elaborar un evento como este Hola gente, soy Nando B. de Méndez, de aquí es Jessy Paquirá en la casa Gracias al instituto por la invitación, por hacer estos eventos Esperamos que todos los años sea el mejor Este año volví, volví para quedarme Música 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 Música